Se cumple en 50 años de aquel histórico momento, el consuelo para un pueblo devastado. Esta es la reaparición del capitán, uno de los próceres del épico episodio. Chumpi ha vencido al COVID. Chumpi habló con la banda del chino. El 30 de abril, Héctor Chumpitás y su esposa dieron positivo al COVID-19. El 12 de mayo, la batalladora pareja fue enviada a casa para continuar la convalescencia. Pero ya de ahí salí, llegué a la casa, volví después de algunos días más y ahí me hicieron un nuevo examen y salí ya limpio de todo. Y creo que para mí es una emoción y alegría porque yo estaba justo con mi señora. Se quita muy bien Chumpitás, alto valor del equipo peruano. Va avanzando Chumpitás. Se mete después con su nombre, le quisieron cometer inflación. Sigue el fuego a costa, la línea central barrington. Sigue generando ataque de la alta en profundidad para Gallardo Curentes. ¡Feliz para esto! 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 El gol en una coautoría. Perico dice que soplaba para que pudiera entrar. Iba con la culpa. Mientras Chumpi y su esposa combatían, en otra clínica, Pedro Perico León, el gran 9 de nuestra historia futbolera, tenía su propia guerra, pero contra otras complicaciones. Es una lástima porque fue un ídolo de acá de fútbol peruano, más que nada de la Alianza. Y un buen amigo, ¿no? Porque las veces que yo iba a Estados Unidos, veces él me recibía allá con la familia y todo. El Mundial de México 70 marcaría un hito. El primero en ser visto en todo el mundo. El que haría estallar el fútbol como un gran negocio. El primero en ser visto a color. El primero al que íbamos por mérito bien ganado. Huáscara el traicionero, has luchado tú mi pueblo. A un pueblo chiquitito, a un pueblo y bonito. Ya no llores, Yungay, tierna. Ya no llores, ya no llores. El domingo 31 de mayo, a las 3 y 25 de la tarde, empezó el movimiento asesino que duró más de 40 segundos. Muerte y angustia en Huaraz, pero en Yungay, el sismo provocó el desprendimiento de uno de los picos del Huascarán. La gente busca entre los escombros los pocos enseres o especies de valor que les pertenecieron. De las cuatro ciudades más importantes del callejón de Huaylas, Yungay era, si no la mayor, la más atrayente por su poético carácter. La controversia en las cifras de muerte, dicen que fueron 70 mil, otros más de 120 mil, es decir, poco más que la cantidad de gente que aquella misma tarde colmaba la tribuna del Estadio Azteca por la inauguración del Mundial. Fue una cosa muy espantosa, no muy grande, porque nosotros nunca pensamos eso. Aquí, el papel de los próceres se convertía en vital para un país en sufrimiento. Chumpi nos cuenta que el equipo encabezado por Dirí desconocía la realidad. A la concentración de la bicolor no llegó la información, pero el lunes 1 de junio, durante el reconocimiento de campo, la triste información llegó a ellos. Tuvimos que ir a reconocer el campo. Ahí nos enteramos, porque los dirigentes no nos querían hacer saber, seguro que por la preocupación que ya venía el partido, ¿no? Sabíamos de que teníamos que hacer lo imposible de jugar los partidos que nos tocaron, porque era el debut. Y entonces, en un debut, ir perdiendo, no tener la experiencia de jugar un Mundial, era difícil, ¿no? Pero yo creo que esto nos dio fuerza para sacar adelante este partido, ¿no? Los heridos eran trasladados y llegaba la ayuda a la zona devastada. El alma partida y la incertidumbre ante un futuro sombrío. El llanto por los cuerpos que seguían sacando del polvo y escombros. En León, México, Perú caía al finalizar el primer tiempo 2 a 0. Faltarían 45 minutos para calmar el sufrimiento de la gente y que ese rayito de alegría motivara corazones. El primer gol lo hizo el Jet Gallardo. Perico, sigue Perico, Gallardo por la izquierda. Tiene hacia el arco y... ¡Col! ¡De Gallardo! El capitán Héctor Chumpitás marcó a los 55 minutos el empate. Un colosal tiro libre. Otro histórico chumpigolazo. Fue una mentirita y una caída. Con la cancha era suave. Entonces, a la hora de pisar para patear, es cuando me rebalo. Pero menos mal que ya el disparo salía conjuntamente con la caída y con el disparo. Gallardo se pone a un lado, Cubillas también. Perico no puede tocar la pelota. Perico está frente al balón y más atrás. Chumpitás, tira, Chumpitás, tira. ¡Y gol! ¡Peruano! ¡Gol de Perú! La gran volteada, el detalle emotivo de este episodio, vendría de los pies de Cubillas, que así empezaba a ganarse un lugar en la vitrina de los astros del fútbol. Entra por el centro, sigue avanzando, tira. ¡Y gol! ¡Peruano! ¡Gol de Perú! 50 años han pasado de aquel capítulo doloroso, pero a la vez festivo. Contrastes que tiene nuestra historia reciente, con ídolos como Héctor Chumpitás, que escribió su nombre en dorado. Por fortuna, el capitán ya está bien, y hoy pudimos contar esta historia con esa voz protagónica. Hay que cuidarse nada más, decirle a toda la gente que respeten de uno a los otros, y estos problemas terminan acá. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer también, porque no solamente por nosotros, hay que ver por los demás también. ¿Ya está para jugarse una pichanguita o no, profesor? Ya estoy preparado. Ya tengo los zapatos limpios ahí, lustrados también, como lo hacía antes. Fuerte abrazo para todos, y a cuidarse, todos nos quedamos en casa. Y arriba Perú, profe. Y arriba Perú, eso es lógico también, arriba Perú. Y arriba Perú, eso es lógico también.